Y es ahora cuando parece que podrían equilibrarse las fuerzas Y qué mejor que un partido entre ellos para que ambos muestren sus armas Para que luchen por ser el escudo de Sevilla Qué mejor que un derbi Partido que a lo largo de los años ha tenido de todo Y todo es todo, bueno y malo Pero nos vamos a quedar con lo bueno Seguidores que están en la memoria de todo aficionado Los speakers desde la ganada En estos años hemos tenido han ido espontáneos que no nos gustan. Y otros que iban en son de paz. Y es que los protagonistas del derbi están ahí, en el verde. Venga, vámonos, que tengo prisa que las quiero liar ya esta noche. Venga, que las quiero coger. No me pedí nada ni nada y me da igual todo ya. ¿Estoy guapo? Joaquín porque es Joaquín, pero se trata de un encuentro con poca broma. Pero lo mejor es una imagen como esta. Jugadores del equipo rival escoltando a colegas de profesión. Jugadores que pasarán a la historia de los derbys y también algunos directivos. Y grandes momentos en el palco. El Betis en su casa casi no lo puede ganar, en muy pocas ocasiones lo hace. Y afortunadamente que disfruten los sevillistas de la noche, que va a ser larga, seguro. Vamos, gracias, Josemaría El Nido. No sé si Manuel Ruiz de Lopera nos dice algo presente. Vamos a ver, vamos a hablar con Ángel Martín. Eso, pasemos a otra cosa. Joaquín que ha terminado toreando en frente de los aficionados del Fondo Norte. Joaquín que también tiene calidad para irse con el balón jugado. Que bien se va Joaquín. Madre mía, Joaquín sigue Joaquín. Llevaba una dificultad en el vida. Está acosado constantemente con la pelota. Tiene como una bala el brasileño. El balón para Denilson. Se va a ir en velocidad. Dentro el segundo palo. Y el gol del Betis. Maravilloso contragolpe del Real Betis. Balompies. Joaquín acaba de marcar el primer tanto del partido. De ala a ala. El centro magnífico de Denilson. El faro que se enfada con Joaquín. Joaquín se lo toma a Guasa. Por el costado largo para Reyes. Que baja la pelota delante de Varela. Reyes que se va con mucha clase. Batista atención que el contragolpe es peligrosísimo. La pelota para Daniel. Quiere cerrarse un saldo. Daniel va a llegar. Gol de Reyes. Gol de Reyes. Es un muy buen centro. Muy buen centro. Y Reyes llegaba con la pierna izquierda. Que forjaron su leyenda en estos partidos. En los derbis.